Mira Konami, son los temibes y poderosos Dragon Roller Tocar No toque Genial Konami, es el legendario Master Pistro Draco Tocar No toque Como ven el Link 1 de los Super Samurai es una pieza clave para el competitivo porque Tocar Espera Purly, también quiero tocar tu magia continua ¡Oh ya!